La asamblea defiende la decisión de destituir a Rosa Chalá como consejera de participación y rechazan la resolución del juez de Manaví que dispuso su restitución. El presidente del Parlamento, César Litardo, asegura que este organismo no debe enviar ninguna notificación al Consejo sobre el dictamen judicial. Escuchemos. Me parece que quien debe notificar es la justicia, quien ha tomado la resolución de la justicia. Nosotros de plano rechazamos esta acción. En el caso de acá, de la señora Chalá, la asamblea en un claro ejemplo de independencia en funciones tomó una resolución dentro de su marco de sus competencias y por lo tanto no tiene otra función por qué interrumpir esa decisión como tal. Nosotros hemos apelado.